¿Qué es el camino de la fruticultura? Y por eso consideramos que es una actividad multiplicadora de mano de obra y muy importante para los territorios que nosotros habitamos. A través de la innovación podemos darle a la fruta mayor vida post cosecha, eso permite lograr llegar a otros mercados. Si bien partimos de un mercado interno muy fuerte, pero también necesitamos que la fruta de calidad y con mayor vida post cosecha pueda llegar a otros mercados en el exterior. San Pedro y Varadero son dos partidos de nuestra provincia que tienen una particular relevancia al desarrollo de esta actividad productiva muy importante. En torno al mercado interno, pero también en torno a las posibilidades del mercado de exportación. San Pedro cuenta a la vez con un puerto que le permite acceder al mercado de exportación con mucha facilidad en cuanto a su capacidad logística. Por eso este congreso toma una importancia en este momento que estamos trabajando junto con la provincia, el municipio y la nación para la recuperación de toda la zona en torno a lo que denominamos el conglomerado o el clúster frutícola.